Magia Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Me sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Las estrellas se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en un lugar Y tantas cosas por fin al charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía Siempre es tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!